Virgo, bienvenido otra vez hacia tu canal, si tú eres nuevo yo te invito a que te suscribas y así no tienes que estar pendiente cada vez que subamos un video, sino que activas la campanita YouTube te manda una notificación y listo, si hoy nos encontramos aquí para ver predicciones semanales de antemano yo te recuerdo que eso es algo general, no todo será para ti además de eso quien conoce el destino lo modifica, así que todo va a estar literalmente en tus manos si, vamos a dar inicio entonces con tu inicial mágica, número, número mágico, número de poder sabes que este puede coincidir con una fecha especial, conteo de días a partir de este video o simplemente un mensaje extra, los números también tienen significados mi Virgo 100, wow, este número no había salido en todo lo que llevo de usándolos, no había salido el número 100 o sea, créeme que no, y esto es un premio, te llevas el premio mayor, te llevas el premio mayor signo de Virgo, mejor dicho prepárate porque esta semana vivirás cosas que no habías vivido nunca y como esto va a suceder pues yo también les voy a dar algo y todo aquel que deje aquí su pregunta personalizada totalmente gratis será respondida, sí, en la medida de lo posible trataré de responder máximo 20, 30 preguntas a Virgo, solamente el signo de Virgo, vamos a ver entonces cómo es que va a empezar esta semana, sí, vamos a ver, inicial mágica inicial de poder ya sabes que puede coincidir con una persona especial, alguien que vayas a conocer nuevo un mensaje que te vaya a llegar de alguien, alguien que te esté pensando mira qué curioso esto, han salido la Z y la N, que si las vemos son muy similares probablemente estés entre dos opciones que son muy similares, sí, o probablemente estés confundido no sepas qué decisión tomar o qué persona elegir o qué situación o cómo actuar, sí no obstante vamos a colocar aquí las iniciales que son la letra N, la letra Z y la letra M consejo astral, consejo espiritual de mis guías para ti, cuál es el consejo, qué es lo que te quieren decir esta semana vamos a verlo alguien se va, alguien dice chao, chao, mala vibra, mala racha, me voy a lo nuevo, a lo positivo es la carta del despojo, es la carta del dejar, es la carta que me dice que tomaste una decisión importante en tu vida y vas por ello, también me anuncia aquí una persona que definitivamente deja sus pretendientes por preferirte a ti así que siéntate virtuoso, porque es una persona que sabe lo que quiere en la vida vámonos con la parte laboral y económica qué es lo que hay para ti en cuestiones laborales y económicas vamos a verlo trabajo si hay alguien te estará comentando sobre un trabajo las personas que no tienen estará pensando mucho en ti para dártelo pero veo que tu competencia va a estar bastante difícil las personas que ya tienen empleo, ya tienen trabajo, no van a quedarse ahí toda la vida de pronto ustedes a veces se frustran por eso dicen como no quiero quedarme aquí siempre quiero una nueva oportunidad, quiero algo nuevo pues sí te va a llegar eso nuevo no te vas a quedar ahí para siempre esto es algo momentáneo inestable sí el dinero para qué te voy a mentir el dinero estará estable, inestable esta semana tipo viernes por allá es que recibes como más dinero o sábado, pero por ahora va a estar escaso la carta de el juicio me habla de que tendrás lo que mereces el dinero no te va a faltar a pesar de que esté escaso va a llegarte y me habla también aquí de buena suerte así que será muy bueno que juegues cosas de azar porque te iría bien 22 te dan ese número vámonos con las cuestiones amorosas vamos a ver cómo te va a ir en cuestiones amorosas empecemos por los solteros primero ¿les parece? empecemos por los solteros de Virgo que es lo que viene para ellos que es para el destino inmediato wow las personas que ahora mismo no están hablando con nadie es el 10 de Pentáculo me habla de un periodo de tranquilidad después de tanto dolor de tanta tristeza de tanta zozobra de esas lágrimas que derramaste de esta semana viene un periodo de tranquilidad y ¿sabes quién te trae esa tranquilidad? una mujer una mujer blanca de cabellos quizás claros te trae esa tranquilidad a tu vida esa armonía te devuelve esa paz que te robaron esa paz que hace días ya no tenías dice que vuelve la tranquilidad a tu vida y te vas a sentir un poco más tranquilo más tranquila la carta del mago es la carta de organizarse es la carta de planificar es la carta también de las guías espirituales por lo cual yo te recomiendo si tú eres católico cualquiera de estos días a las 6 de la mañana me reces el rosario 6 de la mañana si tú lo haces eso que estás pidiendo te va a llegar este mes no importa el día solo los católicos ¿no? los que creen las personas que ahora mismo ya están hablando con alguien dice aquí esta persona está prendida o atada a su pasado será muy difícil que lo suelte y tomará bastante tiempo dice que redes sociales estarán muy activas para ti incluso gente también de tu pasado está espiándote mucho por redes sociales la rueda de la fortuna quizás te quitó estas personas porque realmente no aportaban nada para ti era más bien un estorbo aunque suene un poco cruel decirlo pero dice que tu pasado está muy presente en este presente valga la redundancia ¿por qué? porque te espían alguien definitivamente está al tanto de cada movimiento que tú haces está al tanto de cada cosa con quien te involucras con quien sales con quien no sales a quien aceptas a quien no no te supera definitivamente y siento que no te va a superar por un largo tiempo las personas que ya están saliendo con alguien mejor dicho aquí lo que hay es gusto aquí lo que hay es amor tienen miedo tanto la una como la otra persona tienen miedo y saben por qué les da miedo de pronto al desamor miedo de pronto al rechazo pero no hay nada de qué temer porque esto es mutuo esto es totalmente mutuo dice aquí que las cosas van a ir positivas es mutuo esta persona siente lo mismo que tú esta persona no permitirá la entrada de nadie más esta persona sella su pasado y te da apertura a ti esto quiere decir que se desliga de cualquier situación del pasado para darte entrada o cabida a ti si entonces simplemente déjate llevar deja que el mundo corra deja que haga de las suyas la carta final es la carta del papa y esa es la carta de la madurez es la carta de lo sólido es la carta del compromiso así que deberás estar comprometido comprometida también contigo mismo en hacer las cosas bien porque a la mínima falla créeme que se desbarata así y no lo vuelves a reconstruir por mucho tiempo así te la pongo de clara si te desbarata si de pronto cometes un error se te desbarata este castillo que estás construyendo y para que lo vuelvas a armar pasará más o menos un año así que vive y disfruta de estas personas que te acompañan en el sentimiento amoroso esta semana si no siempre se tiene la virtud de coincidir con lo que siempre hemos querido vale coincidir es tan difícil en este mundo vámonos con las parejas vamos a ver que hay para las parejas que trae el destino inmediato para ustedes parejitas que es lo que hay que es lo que se viene transformación veo que estarán trabajando por recuperar algo veo felicidad también dice aquí que una buena noticia les llega a todos los veo compartiendo con más gente también cambiando muchos aspectos y muchos pensamientos que tenían errados del uno del otro tu pareja es como que del signo de Aries Sagitario o es una persona de Tauro me dice que hay justicia para ustedes si trabajan y son constantes es decir que será algo correspondido y viene una nueva etapa en la vida de ustedes yo no sé si es que están buscando tener un bebé si están buscando de pronto una estabilidad más allá de irse a vivir juntos o algo así porque veo que estarán trabajando por ello y se va a materializar para el mes de agosto mes de agosto mes donde encuentras la estabilidad que quieres y logras eso que tanto quieres o que vas a trabajar por conseguirlo mes de agosto será el mes propicio para esto miremos exes exparejas ex conexiones ex amores todo lo que tiene que ver con exes vamos a ver qué es lo que hay que trae el destino inmediato mira esta persona está hablando mal de ti esta persona ha inventado muchísimas cosas sobre ti ha hecho mejor dicho un show completo te ha hecho quedar como la persona más mala del universo quiere destruir tu imagen quiere dañarte no lo va a conseguir realmente yo te digo la verdad no lo va a conseguir pero si sería justo que tú tomes cartas en el asunto no le des el gusto de verte derrotado derrotada no le des el gusto de que te derrumbe por el contrario demuéstrale que vas a salir victorioso de esto las personas que terminaron con su pareja hace poco dice aquí que tendrás que esperar más o menos dos días para hablar porque si lo haces hoy o mañana esta persona te va a rechazar tendrás que esperar reconciliación en siete días más o menos la veo antes no y si es posible que se dé antes bienvenido sea pero antes no dice que el tiempo prudente son siete días pero yo te digo más o menos en dos la cosa ya ha bajado la marea y ya pueden conversar o más o menos en dos días tú ya puedes dar el lado amable y permitir la conversación porque también veo que de pronto eres tú el que está esquivo porque esta es la carta que te representa a ti el paje de pentáculos entonces pues veo que esa sería la situación día domingo un excelente día para ustedes verás ante tus ojos algo que no pensaste ver nunca más eso es todo lo que tengo para ti no olvides de participar por preguntas gratis personalizadas que se las voy a regalar porque les salió el número 100 aquí abajito me la dejan con su fecha de nacimiento los quiero mucho que mi Padre Celestial los bendiga que el Espíritu Santo me les dé luz claridad chao chao chao